¡Oh! ¡Parece matar! Salí para el trabajo y no fui Salí para la escuela y no llegué Salí del baile y me perdí De pronto me desdibujé Mis amigos me buscan por ahí En junio del 2015 nace el Ni Una Menos En la provincia de Santa Fe a razón de una serie de femicidios y un manejo obsceno de la prensa En ese momento se exigían 5 puntos Ley de implementación y erradicación de la violencia machista Patrocinio gratuito a las víctimas Creación de un registro de femicidios Cumplimiento de ESIS en las escuelas públicas y privadas Garantizar la seguridad de las mujeres que denuncian a través de las medidas cautelares Hoy, a 7 años de la primera movilización, los femicidios no han parado Y tenemos un femicidio cada 28 horas Las mujeres seguimos desamparadas ante la mirada de un estado ausente y un ministerio de cartón Dicen que desaparecí Porque andaba sola por ahí Porque usaba la falda muy corta Se la pasan culpándome a mí Me dio salir a la calle sin miedo Tocan a una, nos tocan a todas Marcho por las que no volvieron a casa De noche y de mañana me matan y mueren todas mis hermanas Marcho porque aún estoy viva No quiero que me toques chavos, no tengo ganas Me matan y se infecta la raza humana Nos tocan a una, respondemos todas El juez de turno se fue a una boda La policía participa en la joda El grito de las que ya no tienen voz Soy esta herida que pudre y no sana Me matan y conmigo se muere mi mamá La violencia de género no está en cuarentena Mujer alerta Luchadora ¿Dónde está Tegüen?